Corrupción, impunidad, retroceso político y judicial matizaron el 2017 según participación ciudadana. Karen Incuevas tiene el balance de la organización cívica y nos cuenta más. Buenas tardes, así es, según participación ciudadana un rosario de escándalos matizado este 2017, así como un retroceso en el sistema de partidos y otros puntos que veremos a continuación. En su balance anual, el organismo cívico Participación Ciudadana indica que el 2017 pasará la historia como el año con más escándalos de corrupción, mientras la justicia continúa rezagada por la falta de recursos. Todavía enfrentamos la gran frustración, vamos a decir así, porque no se está enfrentando de manera contundente la corrupción. Y vemos una lista enorme de casos que siguen todavía campantes, como decimos nosotros en Buen Dominicano. Además del rosario de escándalos, el organismo de la sociedad civil aseguró que en el plano político el 2017 ha sido uno de los más negativos. Los partidos políticos que deberían ser el puente entre la ciudadanía y el Estado están prácticamente desestructurados. Si a eso te añade la corrupción, el bien delismo y el bien delismo, eso va desgajando el cuerpo social dominicano y es lo que está ocurriendo. Fíjate cómo un problema interno de un partido, dado su hegemonía, lo quieren imponer al resto de la sociedad, violando la propia constitución de la política. Y que además no les interesa la ley de partido. A juicio de Participación Ciudadana, este año también estuvo marcado por una desaceleración económica. En consecuencia de este endeudamiento, los intereses, el gasto en intereses ya superará o alcanzará el 25% de los ingresos tributarios. Mientras el presidente recorre el país en visitas sorpresas, repartiendo lo que se le niega a dichas instituciones. Al mismo tiempo, en su informe critica, el poder ejecutivo siga dominando los poderes del Estado y concentrando los recursos que son negados a las instituciones que les corresponden por ley. Pese a estos escándalos, Participación Ciudadana asegura, este ha sido un año del despertar de la conciencia ciudadana. Esto da la información, retorno contigo.